Estamos de regreso, vamos a retomar, después de un par de lunes que por distintas circunstancias una de ellas fue el feriado, no pudimos retomar este espacio en el que me gusta plantearlo siempre igual, dejamos de mirarnos el ombligo, empezamos a mirar un poquito más allá, empezamos a mirar lo que sucede en otros lugares del mundo y a menudo el mundo tiene mucho que ver con uno también, con lo que nos está pasando a nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro especialista en materia de relaciones internacionales, de política internacional, Sergio Guzmán. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto, un gusto mío. Bien, y bueno, el mundo habla de muchas cosas. Están pasando muchísimas cosas. Están pasando muchas cosas, pero una en particular, depende de quién uno lea y a quién consuma, ha generado inquietud. Sí. Y, digamos, algunas agencias han casi titulado, en modo de catástrofe, una eventual alianza bélica militar entre un tal Kim Jong-un, Corea del Norte, y un tal Vladimir Putin, Rusia. ¿Y qué pasa con eso? Sí, porque es tal cual, depende desde dónde se mire. En realidad no ha sido más que una ofensiva diplomática. Ha sido una demostración de que Rusia, más allá de todas las sanciones, el cercenamiento, los bloqueos, y cuánta rimbombante declaración escuchemos por ahí. Es decir, tiene aliados en el resto. Es decir, que Europa ha clausurado, ha cerrado a Rusia. Europa lo compone en 50 países. 27 solamente forman parte de la Unión Europea. Es decir, prácticamente la mitad. Es decir, que eso es el mundo, es la mitad de un continente apenas. Entonces, bueno, de igual manera, en este sentido es que Vladimir Putin ha salido. Ha salido en una clara, si uno repasa los últimos 30 días, menos, 20 días, en una clara ofensiva diplomática y en una clara demostración de que no está solo y que ha articulado distintos acuerdos. Fíjate que la noticia que más nos llega es precisamente la de su visita a Corea del Norte, con quien comparte fronteras, una península que está dividida en dos a través del paralelo 38, Corea del Sur y Corea del Norte, desde 1953, en una guerra que divide esta nación. Y que, bueno, ahora se presenta al mundo como una situación sumamente ligrosa, como dices, de cautela y demás. Porque se ha firmado un acuerdo, un acuerdo de cooperación estratégica e integral. El acuerdo es militar y el acuerdo, tal cual lo estipula, es de defensa. Es un acuerdo defensivo, no es un acuerdo ofensivo. Es un acuerdo de cooperación mutua en caso de una agresión que cualquiera de las dos partes puedan llegar a sufrir. No es ni más ni menos que cualquier otro acuerdo que se pueda llegar a celebrar entre dos naciones diferentes. Pero, ¿qué sucede? Fíjate que nos llega esta noticia y no nos ha llegado la noticia que en las últimas horas el portaviones Roosevelt nuclear de Estados Unidos acaba de llegar a Corea del Sur para realizar ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Esa noticia no nos ha llegado. Y nos llega con mucha relevancia, con mucha relevancia, el hecho de que se ha llevado a cabo esta situación diplomática, este acercamiento diplomático. Después de 24 años por primera vez, Putin visita nuevamente Corea del Norte. Anteriormente había visitado a su padre, Kim Jong-il, ahora es Kim Jong-un a quien ha visitado. Este joven presidente, un hombre de 40 años, que está a cargo de esta nación, que posee armamento nuclear. Tiene alrededor de un poco más de 50 ojivas nucleares. No es nada comparado con las que puede llegar a tener Estados Unidos, mismísimo Rusia, que es el país que más armamento arsenal nuclear tiene y demás. ¿Con qué objeto? El compromiso consiste básicamente en intercambiar. Corea ha salido favorecida por situaciones que se han dado en otras latitudes del mundo, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Le va a suministrar municiones a cambio de transferencia de tecnología. Fundamentalmente tecnología para perfeccionar y profundizar su plan nuclear, por eso lo mencionábamos. Y también para el desarrollo de sus plataformas petroleras, su política petrolera. Pero seguimos hablando de Corea del Norte. No es Corea del Norte el único país que ha visitado Vladimir. Ha visitado Vietnam. También. Vietnam. Y esto, pocas noticias nos llegan de Vietnam. Y ha sido en un segundo plano. ¿Viste por qué? Pero ¿a qué se debe esto de que en realidad se le ha dado mucha relevancia, peyorativa por cierto, a la visita de Putin a Corea del Norte y no tanto a la de Vietnam? Porque Vietnam es un socio estratégico y que Vietnam es del mismo, si se quiere, la misma sintonía política que Corea del Norte. Existe un partido único, es el Partido Comunista. Ho Chi Minh, la famosa contienda que se dio allá por mediados del siglo XX y que da como resultado el triunfo del eje que es maligno. Y bueno, es que ahora gobierna esto. ¿Sabías que en los últimos ocho meses, escúchame Dani, ha visitado Vietnam, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos primero en septiembre, en diciembre el presidente de China y hoy el presidente de Rusia. En ocho meses los tres presidentes de las potencias mundiales han visitado personalmente a este país, a Vietnam. Esto tiene que ver... Algo pasa ahí. Algo está pasando. Viste porque hay noticias que a propósito, cuando a propósito visitas dos países y la relevancia y la propaganda y el cartel transita porque veamos solamente esta relevancia, esta importancia, esto que es negativo, miren, van a intercambiar armamento y demás, violando no sé cuántas cuestiones que solamente le importan a Occidente, pero también ha visitado Vietnam. Vietnam es un país que históricamente ha sido penetrado, bombardeado, invadido por socios vecinos, por vecinos y por no tan vecinos como en el caso de los Estados Unidos. Tiene una posición geográfica, acá viene luego de las posiciones, absolutamente relevante de estrategia, que es un país que tiene cerca de 100 millones de habitantes, Corea del Norte tiene 27 millones de habitantes y que le interesan algunas cuestiones muy fundamentales. Está llevando adelante una diplomacia, una política exterior que se denomina la diplomacia del bambú. El bambú es un vegetal, una caña, que es sumamente un vegetal muy noble, que sirve para distintos usos, porque tiene una raíz fuerte, dicen ellos, una raíz fuerte, un tronco robusto y unas ramas flexibles. En eso consiste la diplomacia de Vietnam. Articular y sacar del mundo, perdón, las mayores ventajas, evitando las desventajas y construyendo amigos más que enemigos. Y esto resume lo que decimos nosotros siempre. ¿Se entiende cómo la política exterior de un país es independiente de los regímenes internos? Claro, sin dogmatismos. Pragmatismo absoluto. Porque, digamos, si uno habla en términos dogmáticos, un gobierno comunista, el de Vietnam lo es, no en el sentido clásico, porque ya que eso no existe más. Pero bueno, el licenciado sabe más que nosotros de eso, pero todavía estamos hablando de... Si términos pre-90, guerra fría, etcétera, mundo bipolar, división en bloques... Como que todavía estuviera en el murro de Berlín, una cosa que ya no va más. Pero bueno, si de repente esta gente es la demostración cabal de que te podés entender con Putin, con Biden y Xi Jinping... Bueno, el mismo Biden ha ido y han establecido acuerdos. De todos ha obtenido tecnología. Hay intereses, por supuesto. Ellos hacen prevalecer, como debe hacer un Estado, sus intereses, sus intereses. Por ejemplo, ha hecho acuerdos con China, con quien tiene una disputa por sobre el mar meridional de China. Ellos reclaman un sector de soberanía que se sobrepone con el reclamo también que ejerce la República Popular China. Es decir, hay canales en donde pueden establecer... Cuando ves pasadas hablábamos de las tensiones en donde existen tensiones que pueden ser flexibles o más rígidas. Pero ya hay otros canales que no nos impiden la negociación. Además, les interesa también profundamente su situación también en cuanto a transferencia de tecnología en petróleo. Hay cuencas, en este caso la cuenca petrolífera del mar meridional de China. Es muy importante y muy relevante. Entonces, es un arte esto de la diplomacia y la muñeca con la que se tiene que llevar adelante. En este esquema es que Putin ha andado por esta región recientemente. Luego, quería volver sobre el tema porque no es inocente que a nivel internacional cobre tanta trascendencia la foto de esta. Esta. No, no es esta. Porque este no es... Ese es el de Vietnam. Este es el de Vietnam. Ah, el lado del auto. Esta imagen, esta imagen. Qué pintor es. Con Kim Jong-un. Perdón, con Kim Jong-un. Claro, es una imagen connotada periodísticamente y políticamente. Hay una connotación de decir, che, es malo y malo. Hay una mirada sesgada, obviamente. Hay una construcción. El eje del mal. Sí. Que no es nuevo en la historia de la humanidad. No, eso fue el invento de Bush. Sí, sí, sí. No es nuevo eso. Si puedo guerra del Golfo, hay un eje. O sea, está con nosotros. Esa división maniquera del mundo. Es decir, hay buenos y malos. Blanco y oscuro. Si está con nosotros, si se está con nosotros, se está bien. Están con los buenos. Si estás con los otros, no sos bueno. Esta cuestión, fíjate que hasta... No es lejano, ¿eh? Acá en nuestro país está presente los argentinos de bien. Si no sos argentino de bien, estás out. Estás fuera. Sos argentino del mal. Sí, sí. Si no estás de acuerdo conmigo, sos del mal. Razón por la cual se condena a vincularse con determinadas naciones. O sea, hay relaciones internacionales deseables, buenas, y hay relaciones internacionales malas. La moralización de la política, ¿no? Hasta en el plano internacional. Exactamente. Esta imagen que veíamos del auto, también es simbólico. También es simbólico y detrás de esto hay un montón. Eso es un Aurus. Aurus se llama por AU, que es la denominación para la tabla periódica del oro. Sí. Y Rus, porque también es el diminutivo de Rusia en el mundo. Entonces, el Aurus. Y han hecho, a través de la situación en Ucrania, han experimentado Rusia en estos últimos 24 meses, un acelerado proceso de sustitución de importaciones. Es decir, ha reemplazado, por ejemplo, los repuestos de los aviones de las compañías o de las corporaciones norteamericanas, para sus propias aerolíneas los ha comenzado a fabricar ellos. Los autos de lujo, suntuosos como en este caso, directamente los ha reemplazado. La tecnología inglesa, alemana fundamentalmente, y norteamericana las ha reemplazado. Y ellos mismos, ya hace varios años que Putin ha llevado adelante esta política de tener tecnología de punta en automotriz, en espacial, en el área nuclear, etc. Y es todo esto. Y este obsequio es una muestra también de esta cuestión que ellos pueden autosolventarse. ¿Sí? Claramente. ¿Qué dice Occidente? Miren, ustedes están violando la Corte Penal Internacional. A ver, la Corte Penal Internacional, quien ha emitido una orden de captura, también hay que decirlo, para el presidente ruso, no tiene jurisdicción en todo el mundo. Tiene jurisdicción en un reducido grupo de países entre los cuales, ni Estados Unidos, creo que lo hemos mencionado esto acá en otra ocasión, ni Estados Unidos, ni Rusia precisamente no lo reconoce. La Corte Penal Internacional es una cosa, la Corte Internacional de Justicia es otra. La Corte Penal Internacional es un organismo creado recientemente, en 1998, mientras que la Corte Internacional de Justicia forma parte del organigrama de Naciones Unidas. Ahí sí hay una cobertura más amplia de países sobre los cuales tiene competencia, mientras que en la Corte Penal Internacional puede emitir cuanto pedido ellos se les plazca. Estoy pensando, Sergio, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional y el pedido que hizo contra Benjamin Netanyahu. Por ejemplo, Israel tampoco lo reconoce. Entonces, por eso viene el parangón. Si para algunas cosas es buena, vuelvo al principio de tu intervención, depende de donde se lo mire. Para algunas cosas es buena y para otras cosas tienen que respetar este organismo internacional. Pero si ustedes no lo reconocen y ustedes tampoco lo respetan. Y a sus socios, a sus amigotes por el mundo, tampoco les hacen cumplir las ordenanzas que emita este organismo internacional. Sergio, pero hay una última consideración que me gustaría hacer, una última consulta más bien dicho. porque habíamos pasado del mundo bipolar, en materia de relaciones internacionales, que era el mundo de la Guerra Fría, a un mundo más multipolar. Y hoy advierto que por el imperio de las circunstancias hay como una multilateralidad. Sí, o reagrupación en torno a dos ejes de nuevo. Se intenta muchas veces llevar este tipo de escenario al escenario de lo que significó la Guerra Fría. La Guerra Fría, imposible resumirlo. Pero fue una puja ideológica entre dos bloques que tenían determinada zona de influencia y cuya puja fue en muchos aspectos, cultural, deportivo, tecnológico, etc. pero fundamentalmente una puja de sistemas económicos. Puja de sistemas económicos. Bien, al terminarse y al desmoronarse, uno de los bloques que propugnaba uno de estos sistemas económicos, queda uno. Hay un momento que se llama momento unipolar, que es la década de los noventos. Y después viene una multilateralidad o una multiopción de estados. En este momento, llevar las circunstancias que significaron la Guerra Fría a la actualidad, o la actualidad a la Guerra Fría, no es competente. ¿Por qué? Porque era una puja, decía recién, entre sistemas. Hoy lo que prevalece es un solo sistema. Con matices como puede ser el modo de relacionarse de estos países, con esta particularidad, de Corea del Norte, del mismo China y demás, con el mundo. Se relacionan con el mundo capitalista. Es decir, aquellas circunstancias eran entre dos sistemas, hoy hay un solo sistema. Es decir, ese es el primer punto que hay que tener presente para decir que estamos en Guerra Fría. No, porque hay un solo sistema. Económico. Económico. Bien. Económico. Hay regímenes políticos internos hacia adentro de los estados. Por eso reiteramos nuevamente, las relaciones internacionales, la política internacional, la relación entre los estados debe ser donde se hagan prevalecer los intereses, el pragmatismo y son independientes de los regímenes internos. Esto es un ejemplo clarísimo de eso. Las relaciones internacionales son independientes de los regímenes internos. Puede ser comunista, puede ser capitalista, puede ser más, menos, puede ser una democracia atenuada, puede ser una democracia prístina, clara, donde se manifieste claramente una fortaleza institucional y demás. Eso es independiente. Las relaciones entre los estados, mucho más aún, las relaciones comerciales, este es un ejemplo clarísimo, van por otro carril, transitan otros canales que son diferentes a las situaciones internas. Así que expresiones tales como yo no comercio con vos porque vos sos de tal o de cual determinado, simpatizas con cual, no corre. ¿Cuáles son los intereses de cada uno de los países y cuáles son las ganancias? ¿Qué es lo que hace Vietnam? Obtener la cantidad mayores de amigos, de mayores ventajas en un mundo fragmentado, complejo, multipolar, multilateral, porque para algunas cosas se hace prevalecer la multilateralidad, es lo que hace, hace acuerdos bilaterales en un complejo multilateral. Es interesantísimo. El caso de Vietnam, fíjate, a propósito no se le ha querido dar prevalencia, relevancia, en esta ocasión. Y sí se ha insistido mucho, che, con la visita de Rusia, del ruso a Corea del Norte. Y a las 24 horas inmediatamente se fue, fue el subsecretario, te comparto esto también, fue el subsecretario de Asuntos para Asia Pacífico de Estados Unidos a visitar inmediatamente Vietnam también, a ver qué era lo que había comenzado. A ver, ¿de quién andan hablando ustedes? ¿De quién andan hablando ustedes? Sí, esto es muy de café, pero sí, transita por ahí. Son señales, son señales. Y una tercera línea inmediatamente va a visitar. victoria para Vietnam, claramente, y para su política exterior. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos. Entretenidísimo, ¿no? Como siempre, y como decimos, una excelente oportunidad para mirar un poquito más allá de nuestras angustias y nuestras cuestiones domésticas. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.